A iniciar el desarrollo del informativo compartiendo imágenes de dos accidentes como decíamos que se han registrado en estas últimas horas aquí cercanos a nuestra localidad. Acá también tiene cuenta... ¡Aca también tiene cuenta! Y lo entré a frenar despacito y me entré a coletear el auto. Lo quise deminar, pero cuando yo, cuando vi que se puso al costado, a solté el volante, ya se había arrancado para acá, es que está. y ella venía de atrás y mi hermano venía acá de este lado y claro, hicimos así y el auto quedó así, ¿no? donde están los virus pero con la gente acá de alabadoces, que menos mal que no hay una mano porque no podíamos salir, porque la puerta quedó atrancada mi hermano quedó de este lado, no podíamos salir y ahí le di una patada y bueno, y salimos bien, eso fue el pasado sábado 10 en la mañana este auto que circulaba con dirección a Santa Clara de Olimar con 4 ocupantes ahí tenían ustedes la palabra del conductor explicando cómo había sido el accidente afortunadamente sin lesiones aquí estamos ya en la jornada de el lunes el pasado lunes donde en ruta 14 próximo al puente sobre la vía férrea del cementerio llegando a nuestra localidad esta camioneta Nissan Frontier volcó, perdió el dominio del conductor un único ocupante de la camioneta y volcó ustedes ven cómo quedó ahí la camioneta que iba con trailer y dos caballos veían a los dos animales que resultaron ilesos al igual que el conductor como decíamos una persona mayor que fue trasladada al centro de asistencia del torrito de Yanarelli pero fue dada de alta de inmediato porque solamente tenía un corte en un brazo esta persona abriendo del departamento de Florida y como decíamos también importante los animales no revistieron ningún daño ninguna lesión importante por supuesto los golpes de lo que fue el accidente pero uno apenas tenía un rayón en el lomo además no se tuvo que lamentar lesionado reiteramos ni en los animales ni en el conductor de la camioneta y bueno según supimos también en la misma jornada del lunes en curva de Carugati otro accidente donde se vienen registrando bastantes producto de lo que es el tramo de reparación de la ruta 7 estos allí en la curva de la OCE son varios ya los que han sido en ese mismo tramo verdad allí frente a la planta potabilizadora de nuestra localidad el tramo de la ruta 7 como decíamos está en reparación por el momento va hasta la curva de Carugati allí más allá del tramo de reparación la propia peligrosidad de la curva también ha llevado muchísimos accidentes como decíamos en la jornada del lunes también una camioneta con dos ocupantes un lesionado se registró en horas de la tardesilla noche del pasado lunes personas que no eran de aquí de la localidad vamos a continuar